Estamos, ¿verdad? A nivel del país, los 18 departamentos del país en tomas a nivel nacional. En la no cedación, no cedemos nuestras plazas de asociación de enfermería para técnicos universitarios. Servicio Civil creó un puesto que crea plazas para esos puestos, porque las de nosotros necesitamos enfermeras en los hospitales y en los centros de salud. ¿Isli, o sea que al crear este técnico en enfermería, ustedes quedarían desplazadas de sus cargos? Bueno, lo que hemos confirmado es que están cediendo las plazas disponibles, los compañeros que se han jubilado por muerte, que están dando las plazas de asociación de enfermería a puestos universitarios. Y eso no puede ser. Necesitamos, si hay 400 plazas disponibles en el país, pues que se distribuyan en auxiliares de enfermería. Los puestos son de auxiliares de enfermería y no tienen por qué estar los dando a otros puestos universitarios. Bueno, hay diálogo ya porque en su momento habían llegado a acuerdos, pero con otras exigencias que ustedes estaban haciendo. Así es, teníamos exigencias locales a nivel de hospital y a nivel regional, pues todavía no se han reunido los compañeros de los centros de salud con el director regional esperando, ¿verdad? La reunión lo más pronto posible para informarles la problemática que hay en los centros de salud y también en el hospital como jefe regional. Mientras tanto, ¿qué piensan hacer? Mientras tanto, seguimos. Seguimos, creo, creemos que este es un problema del país. Estamos en una crisis de salud en los 32 hospitales y en las 20 regiones del país. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que le den la solución lo más pronto posible a este problema. ¿Cuántos auxiliares de enfermería hay en el departamento de Olancho? A nivel de hospital tenemos 135 auxiliares de enfermería y a nivel de región creo que tenemos como 189. Bueno, ¿la preocupación sería por los que vienen egresando o más? La preocupación es quienes están atendiendo a los pacientes en estos momentos. En estos momentos los pacientes están siendo atendidos por personal no capacitado, personal en formación que está a cargo de nosotros y hoy lo han dejado solo atendiendo a los pacientes. Esa es la preocupación más grande de nosotros. Pero eso es grave. Eso es lo que nos preocupa, que esta es una crisis a nivel de país, una crisis sanitaria y vemos la poca preocupación de las autoridades de gobierno. ¿Y no hay diálogo entonces aún para solventar la situación y que ustedes retornen a sus labores? Hasta esta hora nuestra Junta Central está esperando el llamado de parte de las autoridades de gobierno. ¿Qué más decirle a las autoridades y también al pueblo que sale lesionado con todo esto? El pueblo es el más queremos. Esas 400 auxiliares de enfermería en los centros de salida y en los hospitales para poder brindar una poca atención de calidad que se merece el pueblo. Tenemos crisis, tenemos escasez de recursos humanos donde el paciente ambulatorio en las emergencias espera demasiado, una o dos horas por falta de recursos humanos. Gracias por ver el video.